Bien jóvenes de quinto y secundario del colegio Albert Einstein en Cineguilla, nos encontramos en esta última parte del año ya acabando, bueno, iniciando el segundo semestre y acabando la el segundo semestre del año, ¿No? El primer tema para el día de hoy, chicos, es variación de senos y cosenos. Vamos a ver algunos problemitas, ya vimos la teoría, y arrancaremos con todo, ¿Ok? Iniciamos con el problema número uno, dice, chicos, señale la variación de Q. Si Q es igual a siete veces el seno de alfa, menos cinco. O sea, ¿Cuál va a ser el trabajo o el contexto en esta parte? Vamos a agregar un cuadro de texto por acá. Y pondremos lo siguiente. Tú vas a trabajar primero con la razón trigonométrica del seno. ¿El seno de quién? De alfa, profesor. Vamos a poner otro color. Y en negrita para que se vea mejor. Muy bien. Ahí está. El seno de alfa, ¿No? O sea, tú le vas a tener que dar al seno de alfa toda esta forma. Profesor, pero yo me acuerdo que el seno variaba de menos uno a cero, ¿No? Y si no me crees, mira para acá. No, profesor, el seno varía de menos uno a uno. Ah. De menos uno a uno. Y bueno, es menor igual, ¿Verdad? Es menor igual. Muy bien. Veamos por acá entonces. Lo primero que dice la ecuación es que le multipliquemos por siete. ¿Qué hacemos entonces? Le multiplicamos por siete a todo. Vamos a multiplicar siete por menos uno, o bueno, con mejor con paréntesis para que se vea mejor. Siete por menos uno, siete veces el seno de alfa, siete por uno, ¿No? Ahí está. ¿Qué es lo que nos va a resultar acá? Acá nos va a resultar menos siete, siete veces el seno de alfa, siete, ¿Verdad? Estamos dando profesor una forma o la forma inicial. Ese es mejor. Estamos dando esta forma inicial que está por acá. Ahora, después ¿Qué nos dice? Oye, réstame menos cinco. Muy bien. Al seno, en la segunda parte, le vamos a restar menos cinco. ¿A quién? A todos, ¿Sí o no? Menos cinco, menos siete. Seno de alfa, siete veces el seno de alfa. Menos cinco. Siete menos cinco. ¿Ok? Aquí está. Muy bien. Aquí está. Listo, profesor. Acá nos va a quedar a este lado. ¿Cuánto nos queda, muchachos? ¿Cuánto es menos cinco, menos siete? Menos doce, ¿Sí o no? Signos iguales se suman y se coloquen el mismo signo, profesor. Muy bien. Siete veces el seno de alfa, menos cinco. ¿Y cuánto queda de otro lado, chicos? ¿Cuánto es siete menos cinco? Dos, ¿Verdad? Entonces, ¿Cuál va a ser la variación de Q? Que viene a ser lo que está dentro. Q va a variar desde menos doce hasta el dos. O sea, va a tener la variante menos once, bueno, menos doce, menos once, menos diez, menos nueve, menos ocho, menos siete, menos seis, menos cinco, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, cero, uno, dos. Profe, ¿Y esto es todo lo que hay que hacer? Eso es todo lo que hay que hacer, chicos. Es simplemente darle la forma a la razón de atrás hacia adelante. Vamos al problema número dos. Creo que estás un poco perdido, tranquilo, te entiendo, es la primera vez que ves este tema, quizás no hay problema, ¿Ok? En el problema número dos dice, señale la variación de F. F es igual a siete menos tres veces el coseno de teta. Ahora, ¿Con quién empezamos, Dalí? Empezamos con el coseno. Colocamos el coseno de quién de teta, ¿Verdad? Vamos a buscar una, una teta por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda. ¿Dónde está la teta? Que no la encuentro. Si la ves, por favor, ayúdame. ¿Hay cuestiones? Quizás, tampoco está. No, no encuentro la teta, chicos. Por favor, ayúdame. Bueno, ya vamos a colocar el signo de cunoma, ¿Ya? Ahí está. Supongamos que es teta, ¿Ya? Pero no hace mucha chamba. Ahí está. Tenemos acá el coseno de teta. Profesor, el coseno en la fórmula general lo haría desde menos uno a uno, ¿Sí o no? Desde menos uno a uno. Muy bien. Entonces, colocaremos eso. La variación del coseno es de menos uno hasta el uno, ¿Verdad? Correcto. Y después, ¿Qué dice? Iniciemos con la multiplicación. Oye, multiplícame tres veces, le dice. Muy bien, multiplicamos al primer, a la primera parte. Tres por menos uno, tres veces el coseno, el coseno de teta. Cerramos acá. Finalmente abrimos tres por uno. ¿Cuánto va a resultar abajo? De esta primera ecuación nos va a resultar menos tres. Tres veces el coseno de teta. Tres. Hasta acá, ¿Estamos bien? Correcto. ¿Dónde está el resto? Solamente veo, dale. Bien, bien, Sabdi. Bien, Leandro, bien, Nixon. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿Qué dice? Súmale siete, por favor, le dice. Súmale siete. Muy bien. Sumamos siete a ambos extremos. Sería siete al antipositivo. Menos tres. Siete veces. Menos. Ajá. Acá hay un error. Acá hay un error. Mira, acá adelante hay un menos. Este menos tiene que ir con todos, profesor. Acá también tiene que ir su menos. Y acá también tiene que ir su menos. Mil disculpas, chicos. Entonces, ahora acá va a quedar, entonces, simplemente tres. Y acá va a quedar menos tres, profe. La cosa se ha invertido. No hay problema. La cosa se ha invertido. Ahora sí nos dicen. Súmale más siete. Entonces va a quedar siete más tres. Boquita. Siete menos tres veces el coseno de teta. Menos tres. Más siete. Acá arriba también había que poner el menos, ¿Sí o no? Ahora sí, profesor, recién tomó la forma inicial. ¿Verdad? Recién tomó, profesor, la forma inicial. Ajá. Muy bien. ¿Cuánto queda abajo? Abajo quedaría diez. Boquita. Tres veces el coseno de teta. Boquita. Cuatro. ¿No? Cuatro. Profesor, entonces podemos decir que F varía de diez. A. Cuatro. De forma positiva, ¿No? O sea, ¿Cuáles son sus valores? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, ¿Verdad? Porque es menor o igual. Y listo, chicos, ya hemos hallado la variación de F, muchachos. Ahora sí, ¿Está más con el ejercicio, chicos? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Acá dice. Tres. Calcule la suma de los valores enteros que toma N. Sí. El seno de teta es igual a dos veces N menos uno entre siete. Muy bien. Ahora, ¿Con quién trabajamos? Vamos a trabajar con la letra N. Colocamos acá la letra N. Que es con la que vamos a trabajar y la que vamos a tomar sus valores, ¿Verdad? Listo. Ahora, dice que esto es seno, ¿Ah? El seno varía desde menos uno a uno. Muy bien. El seno varía desde menos uno hasta uno. Hasta aquí ¿Estamos bien? ¿Sí? Nos veo asustados, chicos. ¿Qué está pasando? Cámara encendida, por favor. Cámara encendida, por favor. Cámara encendida. Bien, decíamos. El seno varía desde menos uno hasta uno. Vamos a trabajar con el valor de N. ¿Qué le hacemos primero? Hay que multiplicar o dividir. Vamos a dividirlo si quieres de una forma directa o multiplicarlo. Nos conviene multiplicar primero. Primero dice, acá en el ejercicio, voy a poner si quieres una un rayo láser. Acá dice el ejercicio que a N le multipliquemos por dos. Hay que hacerle caso a este valor, a este dato. A N multiplícale por dos. Muy bien. A N le multiplicamos por dos. Pero lo que le hacemos adentro, también le hacemos afuera. ¿Verdad? Entonces, afuera va a quedar menos uno por dos, dos N, variable, uno por dos. ¿Cuánto queda abajo? Abajo va a quedar menos dos, multiplicando menos uno por dos, dos N, dos. ¿Verdad? Haciendo el número dos. Ahora nos dice, divídele entre siete. Tenemos que dividir sí o sí entre siete. Muy bien. Dividimos entre siete. Primero voy a copiar este valor, que está por acá. Y a N, que está en el medio, lo dividimos entre siete. Vamos a ponerle una fórmula para tomar esa distinta. Ahí está. A N, profesor, le dividimos entre siete. Dos N entre siete. ¿Verdad? Ahí está. Mira, estoy haciendo caso a lo que me dice arriba. Entonces, acá igualito, mira. Acá igualito. Voy a copiar esta propiedad nomás, esta fórmula. Acá igualito. Acá sería menos dos entre siete. Y al otro lado sería lo mismo, dos entre siete. ¿Verdad? Listo. Hasta aquí, este centro que está por acá, que lo voy a pintar de amarillo ahorita, poco a poco ya se está dando la forma inicial. Poco a poco ya está teniendo la forma inicial. Mira. Ahí está. ¿Qué nos falta, Romario? ¿Qué nos falta para que tenga, para que sea igualito a esto? ¿Qué nos falta? Mira, acá está dos N entre siete. ¿Qué le falta para que sea igualito al dato que está por acá? El menos uno. El menos uno. Entonces, a la parte interna le restamos menos uno. Muy bien. Acá adentro vamos a colocar dos N menos uno. Profesor, lo mismo que lo hacemos acá, también lo hacemos afuera, ¿Sí o no? Lo mismo. Menos uno. Y acá al costado también. Menos uno. Muy bien. Ahí, profesor, esta es una ecuación algebraica. Siete por menos uno es menos siete. Menos dos, esto es cuánto? Menos nueve, ¿Sí o no? Acá, profesor, va a quedar menos nueve séptimos. Y al otro lado va a quedar siete por una, siete menos dos, cinco, ¿Verdad? Menos cinco séptimos. Profesor, nos piden ayer los valores enteros. Bueno, el único valor entero va a ser de menos nueve entre siete, que va a ser uno, o menos uno, ¿Verdad? Entonces, el valor entero es menos uno y cero. La suma, ¿Cuánto es, profesor? La suma es menos uno. Listo, chicos. Lo importante, o lo que yo quiero que tú entiendas, por favor, es cómo hacer este cuerpo. Yo sé que quizás te están mareando un poco. ¿Ya? Pero trato de guiarte. Lo que tienes que hacer es únicamente hacerle caso al dato que está por acá, o a los datos que tienes a continuación. Mira, este problemita que está por acá, te lo voy a poner, si quieres, por partes, para que me entiendas. Vamos a ponerlo así, a ver. Vamos a ponerle por acá una. Ahí está. Dice, si teta está en el tercer cuadrante, o pertenece al tercer cuadrante, señale la variación de, es igual a tres veces el seno de teta, más uno. Vamos a trabajar primero con la razón trigonométrica del seno. Colocamos el seno de teta. Ahora, dice que teta está en el tercer cuadrante. Vamos al seno. En el tercer cuadrante, ¿Cuál es la variación? De menos uno a cero. Mira acá, de menos uno a cero. Entonces, haremos eso. De menos uno a cero. ¿Y me? No sería el segundo cuadrante. Ah, gracias, gracias. Muy bien. Segundo cuadrante, acá está. De menos uno a cero. Bueno, son iguales. Perdón. Segundo cuadrante, perdón. De cero a uno. Perdón, perdón, me confundí. De cero a uno. En el segundo cuadrante, profesor. Vamos a ubicarnos de cero a uno. Mira, tal y como está acá. De cero a uno. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Vamos a dar la forma que está por acá. ¿Qué le hacemos primero? ¿Le multiplicamos por tres o le sumamos más uno? Por tres, señor Angelina. Muy bien, profesor. Vamos a multiplicar por tres. Entonces, multiplicamos por tres a la parte que está adentro. A la parte interna. Y también a la parte externa. O sea, acá va a quedar cero por tres. Tres veces el seno. Uno por tres. ¿Cuánto va a resultar abajo? Abajo va a resultar cero. Tres veces el seno de teta. Menor a tres. Entonces, hasta acá. ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué nos falta para que la parte interna, esta parte, se parezca a la parte que está arriba? O sea, igual. ¿Qué nos falta? El más uno. El más uno. Entonces, le colocamos a la parte interna más uno. Y también a los extremos. Más uno. Y también por acá. Más uno. Entonces, ¿Cuál va a ser la variable de toda esa ecuación? Va a ser uno. Tres. Perdón. Voy a cambiar nomás, ¿Ya? Es una mucha chamba. Va a ser, desde acá, profesor. Va a ser uno. Uno. Tres veces el seno de teta. Más uno. Menor a cuatro. Entonces, profesor, como todo esto es igual a E, pues simplemente podemos decir que E varía de uno a cuatro. Oye, ¿Y si te pido ya los valores de E, ¿Qué valores tuviera E? Dos y tres. Dos y tres. ¿Por qué no puede ser uno y cuatro? Porque bien claro dice que tiene que ser mayor que uno y menor que cuatro. ¿Ok, chicos? Ahora sí me están entendiendo un poco más, más claro. Sí, muy bien. Sí, este, Sabdi. ¿Dónde está Erika? ¿Dónde está Chemo? ¿Dónde está Diego, Max, Yamil? O Dali se fue, creo. No, profesor, estoy acá. Muy bien, como no te escucho, chica. Muy bien, si no hay preguntas, chicos, sigamos entonces. Por favor. Dime. Sí, sí estaba al dígito de, de, de seno, pero no lo vio. ¿Cuál? Ah, el de teta. Sí, el de teta. Ahora en el siguiente entonces me indica ya porque no lo he visto. Estoy sin lente, creo. ¿Ya? Me indica dónde está. Vamos acá ahora. Acá me llamamos alfa. Dice, si alfa pertenece al tercer cuadrante, señale la variación de R es igual a tres veces el coseno de alfa menos dos. Profesor, pregunto, ¿Qué coloco primero? ¿Qué coloco primero, chicos? Las variantes de tercer cuadrante. Muy bien, ¿Verdad? Pero para empezar el ejercicio debería colocar primero la razón, ¿Sí o no? ¿Qué es? Tres. No, no, no. Tres no. Solamente el coseno de alfa. Porque recuerda que en el paso le vamos a dar la forma. Sí, profesor, sí. Muy bien. Colocamos el coseno de alfa. Ahora sí, ¿Cuál es la variable, como dijo Romario, en el tercer cuadrante de alfa? Estamos trabajando con el coseno ahora. En el tercer cuadrante la variable ¿Cuál va a ser? Menos uno a cero. Muy bien. Iniciamos por acá, profesor. Menos uno, boquita, hasta cero. Lo voy a pintar la parte que está dentro de amarillo para que no te vayas a marear. Creo que así me estás entendiendo más. ¿Qué pasa? No lo puedo pintar. A ver, a ver. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Comenzamos a ver la forma. ¿Qué le hago primero, chicos? Multiplicarlo por tres. Multiplicarlo por tres. Multiplicamos por tres a ambos extremos. Mira, voy a volver a copiar acá. Acá sería menos uno por tres. Acá adentro, tres veces coseno de alfa. Y cero por tres. ¿Cuánto resulta abajo? Abajo va a resultar menos tres. Tres veces coseno de alfa. Y acá va a seguir siendo cero. ¿Qué nos falta ahora? Menos dos. Menos dos. Muy bien, hijo. El menos dos, profesor. Entonces, vamos a copiar esta ecuación que está por acá. Y la colocamos abajo. Vamos a ponerle acá adentro el menos dos. Acá afuera también el menos dos. Y al otro lado también, profesor, el menos dos. ¿Cuánto varía abajo? Menos cinco. Menos cinco. Tres veces coseno de alfa. Menos dos. ¿Cuánto sería acá? Menos dos. Entonces, R va a variar desde menos cinco hasta menos dos. Pregunta, ¿Cuántos valores va a tener R? Habla. R, profesor, va a ser, pues, menos cuatro y menos tres, ¿Verdad? Va a tener dos valores enteros. Chicos, ¿Te das cuenta que no es difícil? ¿Te das cuenta que es sencillo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Genial. Vamos al problema número seis. Y dice, si X pertenece al cuarto cuadrante, señale la variación de L. Es igual a dos veces el coseno de X más uno. Bien, profesor, ¿Cuál es el primer paso para empezar el ejercicio? Coseno de X. Muy bien, señorita. Colocamos el coseno de X. Muy bien. Y colocamos, profesor, el coseno a la X, ¿Verdad? Con minúscula, profesor. El coseno de X. Muy bien. Ahora vamos a ver la variante. Estamos trabajando el coseno en el cuarto cuadrante. Veamos por acá. El coseno del cuarto cuadrante va a crecer de cero a uno. Va a crecer de cero a uno. Muy bien. Ahora, ¿Qué hago para ver la forma primero, chicos? ¿Qué le hago? Multiplicar por dos. Multiplicar por dos. A ambos extremos, ¿Sí o no? ¿Te das cuenta que es como un juego cuando te acostumbras? Profesor, vamos a copiar esto que está por acá nuevamente. Esta va a ser la ecuación inicial. Y comenzamos con la resolución por acá. Multiplicamos por dos al cero. Multiplicamos por dos a la coseno de X. Y multiplicamos por dos al uno. ¿Cuánto resulta abajo? Cero menor a dos veces el coseno de X, perdón. Menor a dos. Dos, ¿Verdad? Ahora, ¿Qué falta? Perdón, chicos. Más uno. Más uno. Muy bien. Le falta el más uno. Vamos a ponerlo por acá adentro. Más uno. Más uno. Y acá afuera también. Más uno. ¿Cuál va a ser al final la variante? O la variable. La variación. Al final, profesor, la variación va a ser cero más uno. Uno. Dos veces coseno de X más uno. Menor a tres. ¿No? Listo, chicos. Ahí está el problemita. Se acabó. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora sí están entendiendo todo claro, me parece. ¿Sí, Angelina? Sí, muy bien. ¿Qué dice Sabdi? ¿Qué dice Erika? Está bien. ¿Qué dice Renzo? Muy bien. Bien, chicos. Sigamos entonces con los ejercicios. ¿Ya? ¿Te das cuenta que no está difícil, chicos? Está fácil. ¿Todo bien, Romario? ¿Todo bien, Nixon? ¿Todo bien, Odali? ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente problema. Y los dos últimos problemas. Siete y ocho. Sí, la pregunta que te decía hace un rato. Y dice, indica en qué cuadrante el coseno es positivo y decreciente. El coseno es positivo y decreciente. ¿En qué cuadrante, chicos? Habla. Decrece, o sea, que baja. En el primer cuadrante y el segundo cuadrante. Bien, hijita. En el primer cuadrante el seno es positivo y decreciente. En el primer cuadrante, ¿no? Bueno, la pregunta prácticamente es teórica. Así que no hay mucho que darle vueltas ahí. Listo. Con su negrita. Ahí está. Un poquito más grande, profesor. Muy bien. Listo. Ahora, número ocho. El problema nivel San Marcos, chicos. Atentos, por favor. Dice por acá. Calcule el máximo valor de X igual a tres veces el seno al cuadrado de X menos el coseno de Y menos dos veces al cuadrado el coseno de Z. Si X no puede ser igual a Y y si Y no puede ser igual a Z. O sea, todos los valores son distintos. Entonces, profesor, ¿cómo iniciamos este problema? Te pregunto. ¿Cómo crees tú que iniciamos? Está complicado, profe. Está tranca, profe. Vamos a ver la manera. Mira, yo te digo algo. Acá hay un datazo. Hay un datazo. Y nos dice calcular el máximo valor. Un momentito. Calcular el máximo valor. Si trabajamos, profesor, con el máximo valor, vamos a tener que tener una cantidad a un lado y una cantidad al otro lado. ¿Verdad? Entonces, veamos, muchachos, qué es lo que podemos hacer acá. Mira, lo primero que haremos, profesor, es tener en consideración este dato que está por acá. El cual lo vamos a copiar aparte. A ver. Ahí está. No, no se puede hacer que sea tanto, me parece. Vamos a simplemente copiar lo que está por acá. Es igual a tres veces. Otro color que no se ve nada. Atentos, por favor, problema tipo. Es igual a tres veces el seno al cuadrado de X, menos el coseno de Y, menos dos veces el coseno al cuadrado de Z. ¿Qué pasó? El coseno al cuadrado de Z. Muy bien. Como primer punto nos dice usar el máximo valor. ¿Ok? En el coseno usaremos el valor de uno. ¿Verdad? Pero acá también tenemos otro coseno, que es el valor de dos. Entonces, E va a ser igual a tres paréntesis, el máximo valor uno, y el valor que tenemos al otro lado de dos, que está por acá. ¿Estamos bien? Muy bien. Menos, menos, ¿qué más a ver? A ver, a ver, a ver. Menos el valor del coseno de Y, ¿cuál sería? Perdón, perdón. Acá está mal, pues, oye. Acá sería al cuadrado. Ahí está. Tres veces el seno de uno al cuadrado, ¿verdad? Ahora sí. Menos el máximo valor del coseno de Y, ¿cuál sería? Uno. ¿Uno negativo o positivo? Ah, buena pregunta, profesor. Sería el positivo, el negativo. Menos dos veces el máximo valor del coseno de Y, ¿cuál sería? Ya tenemos el uno. Profesor, vamos al cero. Elevado al cuadrado. ¿Verdad? E es igual a quién? Acá te va a resultar. Tres más uno, menos cero, ¿verdad? ¿Cuánto es tres más uno menos cero, chicos? E, como máximo, va a ser igual a cuatro, muchachos. Problema tipo, ¿ah? Problema tipo. Hay que tener bastante en consideración, chicos, con estos problemitas. Problema no fijo para tu examen, pero sí posiblemente fijo para tu examen de admisión, muchachos. Chicos, hemos concluido el tema del día de hoy. Ha sido un tema muy interesante, muy bonito. La próxima semana haremos un tema nuevo. Ya hemos zanjado este tema. Y así, semana a semana, iremos avanzando con temas distintos. ¿Ok, chicos? Bueno, muchachos, aquí nos quedamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención, chicos. Gracias. 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 Gracias.